¿Desde cuándo usted vende pan? Hace mucho tiempo yo vengo pan. ¿Hace mucho tiempo? Desde que el pan estaba a 35 cheles. Y usted le vende aquí mismo, usted se viene a abastecer aquí de pan. Yo le vendo a los colmaditos que tengo y si me compran desde ahí, a otro día le vendo a la gente. Ah, usted tiene un colmadito. Sí, tengo un colmadito. ¿Y la gente ha seguido comprando pan hoy? Por ejemplo, hoy fueron a comprar pan. Oye, que llevé, lo vendí a todos, ya lo comieron. Gente que le llevé a dos pan, ya hay uno allí que tiene un solo. Dice, es verdad que no hay hasta mañana. Dice, yo no tengo de ninguno. ¿Y usted acogió el llamado que hicieron algunas organizaciones de no comer pan entre el 29 y el 30 de este mes, entre hoy y mañana? Ay, yo no sé, yo no sé, pero yo no lo compro. Yo no como, lo compro, porque es demasiado caro. ¿La gente se ha acogido a ese llamado? Sí, muchas veces han acogido, pero hay muchos que vienen a comprar pan normal. Normal, normal, como todos los días. A dos por quince, yo lo vendo. Y a siete, una unidad.